Amor, sé que el camino ha sido gris Pero al fin estamos aquí Lo sé, tenemos mucho que aprender Amor, no dejes de creer Ven, quédate Y así ganas con mi voz Corriendo un trance de tu amor Que jura no dejarme por ningún caprichón Sino una explicación Y al fin me voy por dos Buscando amor Sin condición Y juro no dejarte por ningún caprichón Ven, canta mi canción Hey Prometo no dejarte ir Ven, que quiero luchar hasta el fin por ti Sin desistir Y es que no, no, no dejaré En que otros labios toquen tu piel Por ti he peleado en mi destino Sin desistir Sin desistir Y así ganas con mi voz Corriendo un trance de tu amor Y así ganas con mi voz Corriendo un trance de tu amor 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 Deseas por y con vos, corriendo atrás de tu amor Y juro no dejarme por ningún capricho Sino una explicación Y afirme por y con vos, buscándonos sin condición Y juro no dejarme por ningún motivo Me encanta mi canción Y juro no dejarme por ningún motivo